Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a jugar a ser el Dr. Frankenstein construyendo modelos con mezclas de otros modelos. Cogeremos un trozo de aquí, un trozo de allá, los juntaremos y crearemos un nuevo modelo. Un Frankenstein Model, que debería ser modelo de Frankenstein, porque realmente Frankenstein era el Dr., no el monstruo. El monstruo era el monstruo de Frankenstein, pero ese es otro tema. ¡Vamos a ello! Y es que hoy vamos a hablar de MergeKit, que es un proyecto que permite de forma muy fácil coger dos o más modelos de lenguaje y mezclarlos para crear tu propio modelo. Pero antes de empezar nuestros experimentos de mezclar modelos, tengo que dar una pequeña clase de anatomía de redes neuronales. Esto que veis en vuestra pantalla es una neurona artificial. ¿Os parece feo el dibujo? No habéis visto el de la Wikipedia. Ese sí que es feo. Primero, a la izquierda, en un bonito color lila, tenemos las entradas, los inputs. Estos inputs llegan a la neurona propiamente dicha, que es la parte azul del dibujo, el circulito ese que hay. Cada una de las entradas es multiplicada por un peso. Y después de multiplicar cada una de las entradas por su peso correspondiente, se suman. A esta suma se le añade un vallas, sesgo, umbral... Lo he visto llamado de mil maneras. Que nos da igual, porque por comodidad vamos a olvidarnos de él. O sea que... Toda esta suma de elementos se pasa a una función, que es la función de activación de la neurona, que es la que calcula la salida de la misma. Ahora que ya sabemos cómo es una neurona, vamos a ver cómo es una red neuronal. Pues obviamente son un montón de neuronas conectadas unas con otras. Pero no de cualquier manera. Las neuronas están conectadas en capas. Cada capa sería una de las columnas que veis en el dibujo, en la que veis que entre ellas están conectadas las neuronas, o están conectadas con las neuronas de la siguiente capa. Ojo, este dibujo es una simplificación muy grande de lo que es una red neuronal. Puesto que no siempre están conectadas así, ni están conectadas con todas las neuronas siguientes, pueden tener conexiones con las neuronas anteriores... Puede ser todo más complicado, pero aquí vamos a ver algo muy simple para entenderlo. ¿Sabéis si en Scooby-Doo, que siempre atrapan al monstruo, y es un tío con una máscara? Pues aquí es parecido. Debajo de la máscara de todo este conjunto de redes neuronales, hay matrices. Realmente podríamos ver cada una de esas capas de la red cómo multiplicar el vector de entradas por una matriz representada por los pesos. Cada una de las filas sería una neurona. No os acordáis de cómo se multiplican matrices, pero lo que ocurre es que multiplicamos cada uno de los elementos del vector por cada uno de los elementos de la fila de la matriz, y lo sumamos. ¿Recordáis que cuando una neurona lo que hace es coge las entradas, la multiplica por los pesos, los suma, y se os pasa la función de activación? Efectivamente. Matrices y vectores. Recordadlo cuando alguna empresa persuma de su nuevo motor neuronal o nuevo hardware neuronal, que lo que hace es multiplicar matrices. Así que, si una capa de una red neuronal es una matriz, una red en sí es un montón de matrices, una detrás de otra. Volviendo al tema del vídeo, que alguno pensará que hayan olvidado de él, entonces, para mezclar dos redes neuronales, tenemos básicamente dos opciones. Bueno, hay tres, pero la tercera opción me la dejo para otro vídeo. Daré más pistas al final de este vídeo. Primera forma, cogemos dos matrices y las combinamos entre ellas. Lo que hacemos es operar de alguna forma los pesos, pues, por ejemplo, que el peso de la primera matriz valga el doble, que el peso de la segunda lo sumamos y los dividimos entre tres, por poner una forma tonta de hacerlo. Esto lo que haría es que, como que sacamos un peso intermedio calculado a partir de los dos pesos de cada una de las celdas de cada una de las dos redes. La segunda opción es más sencilla y es, de hecho, lo que se conoce como modelos Frankenstein, que es, coges y simplemente intercalas matrices de un modelo y de otro. Puedes intercalarlas todas, puedes intercalar solamente algunas, puedes simplemente sacas unas y metes otras del otro modelo, puedes hacer un montón de combinaciones. Pero, ¿este terrorífico acto de mezclar matrices tiene alguna utilidad? Pues sí, ya ha creado sus primeros monstruos. Y, de hecho, no es que hay un ejemplo, es que hay varios, de los cuales creo que el más famoso es Goliath 120, que es un ejemplo código libre de 120.000 millones de parámetros que se ha creado a partir de la mezcla de dos, ya más dos, de 70 billones de parámetros. Aquí tenéis cómo se han cruzado las distintas capas y de cuál de cada uno de los modelos se ha ido cogiendo cada capa y se han ido combinando para crear un modelo con un total de 120 millones de parámetros. Pero todo buen carnicero, quiero decir, cirujano, ha de conocer sus herramientas. En este caso vamos a usar MergeKit, MergeKit, ya sabéis que mi pronunciación en inglés no es maravillosa, que si bien no es la única herramienta que hay, de hecho hay un montón de scripts para hacerlo tú mismo a mano, es una herramienta muy sencilla de usar y por eso vamos a verla. Ya sabéis que abajo del vídeo, en la descripción, tendréis un montón de enlaces a todo lo que hablo en este vídeo. Pero volviendo a MergeKit, realmente es una herramienta muy sencilla de usar. La instalación, veis que son nada, es una tontería, clonas el repositorio y luego instalar las librerías necesarias de Python y ya está. La configuración de la mezcla es un fichero de configuración, un YAML de estos, YAML, que básicamente lo que hace es definir qué modelos quieres usar, dentro de esos modelos puedes definir, si quieres, qué capas quieres que se mezclen y luego, claro, puedes elegir qué tipo de mezcla quieres hacer entre ellas. Hay muchísimos más parámetros, pero no vamos a ver todos. Básicamente, las operaciones que tienes son estas, que lo que hacen es, bueno, menos esta última, que es la que se usa para hacer los modelos de estos de Frankenstein, estos son los que vas mezclando capas, pero dejándolas enteras, mezclas una capa entera de un modelo con otra capa de otro modelo, el resto de lo que hacen es combinar varias capas en una misma y para eso aplica un conjunto de operaciones matemáticas, que puedes definir ciertos parámetros, esto mi consejo es que lo leáis, porque hay algunos como este, que hay que tomarlos con mucha paciencia para entender exactamente lo que hacen. Pero bueno, básicamente se dividen en esas dos partes, combinar capas en una solo y combinar las capas enteras una detrás de otra. Además, el proyecto tiene un directorio ejemplos, que tiene varios ejemplos de configuración para más o menos cada una de las operaciones que hay. Debo decir que para mí la pega es que el formato del fichero no está muy claramente explicado. A veces te quedan dudas de cómo se configuran o se ponen los parámetros. Pero bueno, partes de un ejemplo y el ejemplo que más se parezca a lo que querías hacer y vas haciendo pruebas. Pero para hacer un verdadero artista, lo que se necesita es práctica. Mucha práctica. Y para que podáis ver cómo funciona, he hecho un Google Collab. Os dejaré el enlace abajo en la descripción. Procurad que sea el primer enlace. Lo guardaré en GitHub y ahí podréis darle un botón que pone Open con Google Collab y lo abréis. Vale, básicamente es coger el Google Collab que hay en el proyecto, en el propio MergeKit, y adaptarlo y simplificarlo un poco. Tampoco he hecho ninguna locura. Vamos a ver cómo funciona. Para mostraros cómo funciona, en lugar de ir ejecutando paso a paso y luego quitarlo en posproducción, lo he dejado todo ya ejecutado y lo vemos. Bueno, empezamos. Lo primero, instalar MergeKit. No es nada complicado. Ya está. Lo segundo, los ficheros de configuración. Estos ficheros están inspirados en los ficheros que hay en el directorio ejemplos. Solo que aquí, en lugar de recurrir a ellos, podéis poner aquí vuestro fichero de configuración. Mirar que hay dos, luego os diré dónde se configura, cuál se elige. Os he puesto dos ejemplos. Este lo que hace es poner una capa detrás de otra y este las mezcla. Ya está. Linear y pass stroke o como se diga en inglés. Bueno, aquí sí que tienes que elegir. Bueno, aquí hay varios parámetros. El directorio de salida, donde se van guardando los ficheros intermedios, el fichero de configuración que o ponéis alguno de los ejemplos o ponéis el config.iml que es el que se generará con estos datos de aquí. Y luego el resto de cosas son cosas que he ido prueba y error forzando hasta que funcionan correctamente en un Google Colab free. En la prueba también funciona. Por eso he usado estos modelos. He usado modelos que vienen de Microsoft Fee porque son modelos muy pequeñitos. Son modelos que tienen casi 3.000 millones de parámetros con lo cual no requieren tanto recursos de memoria como otros más grandes. Por lo que he leído en los foros, no he hecho ninguna prueba. Todas las pruebas que he hecho han sido con modelos pequeños porque así cuestan mucho menos tiempo que con modelos grandes. Hay gente que con modelos de 7.000 millones de parámetros en Colab free lo ha logrado hacer funcionar sin ningún problema por si queréis hacer pruebas. Bueno, nada, pues elegís aquí cuál queréis de los que habéis configurado arriba o si habéis puesto aquí algunos ejemplos. Esta línea la verdad que no va a hacer ni caso, pero bueno. Bueno, viene propiamente dicho el código que ejecuta lo que es la mezcla en sí mismo que si tiene que descargar los modelos, veis, esto le cuesta un rato. Esto le cuesta, si es por ejemplo el lineal que suele ser rápido y descargar rápido que a veces le cuesta más, puede ser unos 5, 8 minutos. El otro puede costar 13, 15, 18. También depende de los modelos. Si todo ha ido bien, veis aquí sale que un 100%, que todo está hecho. Luego hablaremos de cuando nos sale todo bien. Por ahora vamos a vivir en el mundo feliz de que todo va a seguir bien a la primera. Bueno, hasta aquí ya tenéis vuestro modelo generado. Estará generado en la carpet Merget. Lo voy a decir en español, Merget. De hecho os enseño cómo se escribe. Esta de aquí. Y ahí tendréis el modelo que son un montón de ficheros. Bueno, veis aquí los va generando, voy a indicando cuál está generando. Vale, ahora queremos probarlos. Queremos probar que ese modelo funciona. Bueno, pues lo mismo. Podéis ejecutar este código, que básicamente lo que hace es instalar transformers y los ficheros necesarios. Carga el modelo que está en un directorio y luego aquí le podéis poner la prueba que queráis. Yo le he puesto, por ejemplo, que complete una lista de colores. Porque, ojo, de esos modelos que uso, que son modelos fine tuneados de Fee, ninguno de ellos está preparado para chat. Con lo cual, pues claro, no puedo tener una conversación estilo, le haces una pregunta y te responde. Así que lo que hago es le pongo una tarea, una lista de colores y él la completa. Y podéis ver aquí, la completa perfectamente. Es decir, hemos cogido dos modelos, los hemos mezclado uno con otro, hemos creado nuevas matrices estrujando una contra otra. Obviamente, haciendo medias de sus valores y ha funcionado perfectamente. Bueno, he dicho media, aunque no es exactamente la media. Dentro de los parámetros que permite el modelo lineal, permite establecer como un peso de la importancia de ese modelo cuando une las dos matrices. Entonces podéis ver que en este caso le da más importancia al Fi2 Orange que al Dolphin 26 Fi2. ¿Qué nombre les ponen a los modelos? Por Dios. Algunos atragantas para decirlos, te quedas sin aire antes de acabar. Bueno, esto es la parte bonita, la parte en la que todo funciona perfectamente. ¿Qué problemas me he encontrado? Pues me he encontrado problemas, pues como por ejemplo, que cuando intenta mezclar dos modelos del tipo Fi, algunos en el tipo de modelo, ahora os explicaré dónde podéis ver el número de capas que tiene un modelo y cosas así que a veces es necesario para configurar la mezcla. Ahora os explicaré porque hay un fichero en HackingFace, hay un fichero donde lo explica todo. Y viene muy bien. Bueno, pues en ese fichero a veces los modelos que son del mismo tipo no están indicados como del mismo tipo. Y eso te puede dar problemas en la mezcla. ¿Qué más problemas me he encontrado? Bueno, me he encontrado con un problema que es que cuando tienes que hacer uno o dos modelos, al fin y al cabo tienen que llevar un tokenizador. Un tokenizador es aquella parte del modelo de lenguaje que coge las palabras, las convierte en tokens y a esos tokens les asigna un vector. Le asigna un numerito y eso luego se va a transformar. Vale. Lo que ocurre es que a veces no es capaz de generar ese tokenizador. Tampoco es un problema. El modelo se genera correctamente y luego cuando ha acabado, aquí te da un 100%, te da un error, pero te explica cómo solucionarlo. Te explica qué código tienes que poner para recuperar el tokenizador de uno de los modelos. Problema, bueno, que tienen que ir los dos modelos juntos, que tú tienes que coger el tokenizador de un modelo y al mismo tiempo luego cargar tu modelo. En ese caso, este código que hay aquí, que carga los modelos, que carga el tokenizador, cambia. Pero bueno, si os da ese problema, es muy fácil de solucionar porque la verdad que los errores están muy bien explicados. Lo mismo aquí. A veces te dice que cargas otras librerías. Yo cargo estas dos. Bueno, pues a veces te dice que necesitas cargar otra. Yo qué sé, por ejemplo, ha habido una de Flash Attention. Bueno, pues te le suele poner aquí también el import. Lo pones, el import o el pip install. Lo pones aquí y ya está. Recordar que tiene que ir con exclamación para que se ejecute como comando del sistema. ¿Y alguna cosilla más que me haya encontrado? Bueno, sí, que tienes que decir que aquí os dirán que si deseas confiar en este código, porque al fin y al cabo estás cargando un modelo desde local, tú le dices que sí y ya lo ejecuta. En principio, problemas. Bueno, alguno me he encontrado que no ha hecho funcionar el modelo. Aquí hay mucho de prueba y error. Todo esto es muy nuevo, es muy experimental. Así que podéis probar, jugar. Realmente es muy difícil decir cuando un modelo es mejor que otro modelo. Habría que someterle a un conjunto de test. Eso requiere tiempo para ejecutar los test. Requiere recursos. Pero bueno, puedes jugar con ello. Leyendo de forma oficiosa en foros, porque la verdad es que no son documentos muy oficiales, son pruebas que ha hecho la gente, sí que es cierto que hay modelos que pueden funcionar mejor, pero luego son incapaces de aprender cuando haces fine tuning o lo hacen mucho peor, otros que lo hacen mejor. No está claro por qué funciona esto. Yo así, la teoría que a veces me gusta es que esto lo que hace es reducir el ruido dentro de los modelos, que son dos modelos que convergen más o menos a valores similares, están llenos de ruido y al usar dos modelos que han sido entrenados de forma distinta, este ruido disminuye. Por último, os voy a explicar cómo saber las características del modelo en Hagen Face. Aquí estamos en la ficha del modelo. Vamos a la pestaña archivos. Y aquí buscamos el fichero, ahora no me acordaré, porque tengo memoria de config.json. Y aquí podéis ir viendo las funciones que se han usado, la arquitectura, por aquí está el número de layers que tiene, el número de capas, para saber qué capas puedes elegir, el máximo. Bueno, aquí tenéis toda la información, que veréis que cuando empecéis a mezclar modelos os suele hacer falta. Bueno, pues aquí tenéis un montón de información y a veces explicaciones de por qué no funciona correctamente. Os dejo que experimentéis y que os divirtáis probando. Si os ha gustado esto y queréis más experimentos arcanos con matrices, suscribiros al canal. ¡Nos vemos!